Comunícate con el CARTEL PARANORMAL 601-288-4218 601-288-4218 Y 601-287-9731 601-287-9731 Las líneas están abiertas para ti En el cartel Paranormal de la Mega Aquí estamos en el cartel Paranormal 10-29 para esta noche de miércoles Avanzamos con las historias de ustedes, historias aterradoras Fantasmas, demonios, brujas Seres que al final no logramos concluir que fue eso Lo que vimos, lo que nos asustó, lo que nos atormentó Pero aquí lo interesante es la historia El oír qué sucedió, qué hora era, dónde se encontraba usted Puede comunicarse al 601-288-418 Gracias a Esteban Cruz que nos contaba sobre la muerte de esta mujer De tantos años de edad Y cómo nos explicaba que lo máximo que uno podría llegar a vivir es alrededor de los 120 años Porque ya las células y todo esto mueren Y chévere la explicación de por qué en algunos países se cree que las personas pueden llegar a vivir un poco más que otras Historias La Mega Buenas Noches La Mega Buenas Noches Gracias, ¿Quién habla? Hola Diego Diego Q, bienvenido y ¿Cuál es su historia? Bueno, pues, Dani La historia mía fue que Esa vez nos quedamos una noche en un pueblo Y decían que ese pueblo había llegado a la guerrilla y había asesinado a mucha gente Sí Bueno, entonces, pues, los compañeros, todos como quedamos uno Y de repente, pues, esa noche me tocó prestar el sentinelato como de las 11 como hasta las 2 De repente pasa el tiempo Y de repente siento que alguien me va a estar como si me estuvieran pasando un ventilador, ¿no? Sí, qué gusto Y de repente siento que alguien como que me toca o no sé, como que alguien me está mirando Y yo voy a mirar, pero como es oscuro, sí, 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 no sé a uno que dice uno, pero bueno Pasó esa noche así Entonces una vez llegó el comandante de nosotros y nos dijo Bueno, pero todo esto, esta noche nos movemos Nos fuimos esa noche como a las 4 de la mañana Y de repente cuando escuchamos esos bombazos, pero increíbles Sí, lo estamos oyendo Ok, y bueno, contarles que triste la situación que, pues, dos de nuestros cursos quedaron muertos Y, pues, lamentable, ¿no? Y bueno, contarles que esa vez, pues, amanecimos ahí Ya nos llegó la fiscalía, llegó todo el mundo ahí, bueno Pasó, pasaron, pasaron 10 días buscando los restos de los compañeros Y esa noche, pues, quedamos ahí Cuando, bueno, me tocó, sin tener datos como a las 12 Y de repente, pues, como que alguien me dice Ok, hay una bomba Yo vuelto a mirar para algún lado, vuelto a mirar para otro lado, pero Alguien, alguien, alguien Y bueno, al otro día, cuando amaneció, llega un sentinela y dije Eh, como antes de mí, lo que pasa es que encontré allá al frente donde estábamos nosotros Pestando seguridad Una, una, un artefacto ahí que de pronto era como un, un campo minado, ¿sí? Sí Y bueno, entonces, como que, yo quedé como al mirado porque, pues Esa noche alguien dijo, ojo, que hay una bomba Dijo, que hay una bomba Entonces, yo tuviera que compartirles esa historia Muy bien Los militares Los moleros, los taxiviris Los guardas de seguridad Siempre con historias increíbles Ojalá, ojalá Nos sigan llamando cada noche y disfruten de este espacio Que siempre les he dicho, historias reales, ¿no? Es como el plus de este programa, las historias Las historias que comparten personas que no ganan nada con inventar Pero oí una cantidad de historias que Ayer lo hablaba precisamente con unos bomberos Que me decían, hombre, si esto fuera inventado Pues no habría tanto loquito Pero es que son miles y miles de historias a lo largo de tantos años Que me decían, algo tiene que haber, ¿no? Que por alguien que, que si uno no ha visto fantasmas No puede decir que esto no existe Pero es bueno, es bueno escuchar, ¿no? Estas historias Es bueno no pensar Siempre ¿A qué horas va a salir un fantasma? ¿Cómo se mueven? Ayer hablábamos eso en la estación de bomberos de Mosquera Que se crea que asustan es por una niña Que apareció muerta Pero en la antigua sede Antes de que remodelaran esto Y eso hablábamos, ¿no? Si el fantasma queda En el sitio Y así construyan diez veces encima El fantasma sigue ahí Hay otro tema de debate Y es ¿El fantasma ve lo que construyen? ¿O sigue viendo lo mismo como cuando murió? Pongo un ejemplo Es como si aquí hubiera un fantasma en la mega Pero aquí donde estoy yo sentado Era la sala de la casa De hace muchos años Y el fantasma se quitó la vida en la sala de la casa Entonces él camina por acá Ves la sala de su casa Y cuando de pronto Suena algo Es porque tropieza con lo que ya no ve Pero pues nadie sabe Nadie sabe si el fantasma sigue viendo lo real O se queda viendo lo que estaba en ese momento Pero ahí viene otro tema de debate La otra vez lo hablaba con alguien y decía Bueno, supongamos que se queda viendo lo de la época No tendría por qué ver a las nuevas personas Sino que sigue viendo a los familiares Pónganse a pensar Una casa muy antigua Listo Queda un fantasma Pero la casa la tumban Y hacen un edificio moderno El fantasma supongamos que sigue en su casa Él cree que está en su casa Pero Queda todo como suspendido Las personas que están vivas en ese momento Él las ve envejecer hasta que mueren Pero no tendría por qué ver las personas nuevas Porque si no ve la casa nueva Pues no tiene por qué ver personas nuevas Piénsenlo por un segundo ¿Qué queda viendo el fantasma cuando muere? Si es que existen O el fantasma va al ritmo de la vida nuestra Entonces ve a sus seres queridos envejecer Morir Ven al maestro de obra romper la casa Y empezar a construir un edificio Y una vez construyen el edificio Puede subir por los diferentes apartamentos Hay gente que cree que en los edificios nuevos Se asustan en los pisos altos Por el terreno en el de que construyeron Pero entonces ahí vengo yo a decir ¿Entonces el fantasma qué? Ve el edificio Y sube a los apartamentos Porque o si no O si no solamente asustarían el primer piso Supongamos que la casa era Estas casas antiguas de un piso Y hacen un edificio Y el fantasma sigue caminando en su casa Pues en donde caminarían La portería Digámoslo así No tendrían por qué asustar en los sótanos Porque digamos De los grandes parquearios Que hacen en los edificios Porque no existían Pero en los sótanos Se habla de mucha actividad paranormal Bueno interesante ¿Por qué opina ese tema? Yo pienso que quedan como en un bucle En un bucle continuo Donde siempre ven la misma escena Y cuando hay cambios de personas Pues nos ven de una forma diferente No nos ven Digámoslo físicamente como estamos Sino nos ven como luz Y por eso es que los atraemos Porque ellos quieren es trascender Ok Entonces lo que hacen es Tratar de vernos como nosotros somos energía Nos ven como eso Como una luz Y piensan que nosotros somos la luz Para trascender Por eso hacen esos movimientos Hacen Tratan de buscarnos Tratan de Los atraemos precisamente Por ese tipo de cosas Pero pienso que están siempre Quedan como en un bucle En un bucle Donde siempre repiten lo mismo Siempre repiten lo mismo Y lo único que ven cambiar Son las luces Puede ser una opción Muy bien Historias hasta ahora La mega buenas noches Buenas noches Dani ¿Quién habla? Habla Miguel desde Barranca Bermeja Desde Barranca Bermeja Que tierra tan caliente Mi amigo Bienvenido ¿Y cuál es su historia? Imagínate que por allá Alrededor del 2015 Yo salí a vivir con mi mujer Yo estaba viviendo con ella Me mudé a la casa de mi suegra Entonces Bueno al principio de la relación Ella y yo pues congeñábamos mucho Peleábamos mucho Y pues sí El mal ambiente está generando Algo malo también en la casa Ok A ella A ella la asustaban mucho En la casa A ella siempre la ha molestado Es como una especie de identidad Sí Una especie de identidad como No sé si es maligna O si es buena Pero siempre a ella Incluso ha habido contacto físico Pero con ella ¿Por qué no saben? O sea normalmente La gente dice que se dan cuenta Si una entidad es buena O negativa De acuerdo a lo que hace Pero usted dice que la tormenta O la asusta Creeríamos que es algo negativo ¿No? Eso Es que cuando ya ella En un tiempo Que quedó embarazada El niño mío La barrigida tiene 5 años Este El Esa entidad No sé O persona O que esté ahí en la casa Acariciaba la vasillita De mi señora Cuando el niño Está en plena ¿Sí? Ay juega madre O sea al fantasma Le consentía la barriguita Le consentía la barriguita Sí Hubo un tiempo Donde yo trabajaba Madrugado Yo soy vigilante Yo siempre pues Madrugada Desde las 4 de la mañana Sí Cuando ella Que ella estaba embarazada Mi suegra Se levantaba a hacerme Mis cositas Por ejemplo El desayuno Y el almuerzo Prácticamente Yo me levantaba temprano Primero que ella Y yo la levantaba a ella En una de esas Yo me salí Y vi hacia la sala Eso estaba oscurísimo Yo vi una sombra negra Robusta de una persona Yo pensé Ven Mi suegra se levantó temprano Primero que yo Al Ahí yo allá Hacia allá Hacia la puerta En la sala A ver si era ella Yo Más me acercaba Más me acercaba Esa sombra Se corría Hacia el comedor Se corría Se corría Cuando yo llegué Y enciendo la luz De la cocina Esa sombra Desapareció En la foto Donde estaba mi suegro Que ya Es disunto Entonces Yo Salí corriendo Voy y la levanto Y le digo Vea Suegra Vi una sombra Yo pensé Que era usted Cuando fui a ver Se corría Hacia la sombra Allá En el cuadro De mi suegro Y yo Ay señor bendito Ese es el Ese es el Que nos estaba Descansando en paz Porque A mi otras nueras Las ha molestado Le ha jalado el pelo Cada vez En el cuarto Donde ustedes están Molestó mucho A una de ellas Que incluso Le jaló el pelo Yo Uy como así Entonces En una noche También Yo estaba Descansando Estaba solo Y escucho Una tocadora Y yo miro Hacia el espejo Y vi Pero otra especie De sombra Esta era una sombra Alta Delgada Y estaba en la parte De atrás Cuando yo volteo A mirar atrás No había nadie Cuando sentí Que me jalaron La sábana Señor bendito Yo empecé a orar Y ahora Y ahora Yo Ahí donde entiendo Yo a mi señora Ella siempre Se queda sola En la casa Le corren las sillas Le tiran los vasos De la cocina Y ella Nunca Nunca Se queda sola En la casa Para ir de eso Y a mi niño Ahora que tiene 5 años También me lo han asustado Oye Y con toda esta actividad Paranormal Y su familia Todo Todo lo que Usted me cuenta Desde los niños Desde su hijo Desde 5 añitos Y todo ¿Qué ha pensado usted Nacer? O sea Porque uno se pone En su lugar Y dice Que vida tan Tan atormentada En el tema paranormal ¿Qué ha pensado en hacer Para quitarse todo esto de encima? Ya hemos tratado De Sí Hemos contratado No sé Un especialista De eso Incluso Han hecho Rezos Y fue También un padre Resolata Se echó a guandita Pero la verdad Es santiana Que se calma Bueno En estos años De allá para acá Desde 2020 2021 Ya no ha sucedido Pues así Esas cosas Pero siempre Se escuchan ruidos Que corren cosas Y golpean las paredes Pero ya que Contarte Y que se aparezca Ya no No es muy frecuente Pero siempre Hemos sentido Que está ahí Pero ya como que No le hemos Como tomado Esta tensión Yo creo que es eso Como que ya pasa Un segundo plano Sí Como que ya Nos estamos acoplando Acostumbrando Que eso está ahí Pero siempre Ya no es Como muy fuerte Como cuando Anteriormente Que estábamos ahí Nosotros viviendo Desde un principio Muy bien Que estábamos ahí Que estábamos ahí Gracias por ver el video. 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 Ah, sí, 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 tiene razón, que es como, parece un sombrero mexicano, pero así como volado. Eso sí. O como un ovni. Ese quedó, exactamente, ese quedó mirando para allá. Sí. Y me dice, me llega y me dice, ¿te va a contar algo que me pasó? Pero no sé si vos me lo creas, mi hijo, así. Ya un señor como de 65 años. Y le dije, sí, claro, ¿cómo no? Le dije, cuénteme. Mi hijo, yo era, yo no creía en un extraterrestre. Me decía, yo no creía en nada de eso, en nada, de nada, de nada, de nada. Y le dije, ¿cómo así, mi hijo? Y le dije, ¿y usted cree? Yo sí creo, claro. Yo digo que no estamos solos en el mundo, pues están todos mundos. Tienen que ver en otro planeta. Y yo a él, mi hijo, el suyo que yo era muy incrédulo, mi hijo, así. Y le dije, ¿cómo así? ¿Qué le pasó? Entonces me dijo, resulta que yo tengo una finca en el Darío, mi hijo, así. Y yo allá tengo un vecino que él me decía que él veía, en la noche veía luces. Solamente que veía luces que fuera a ver. Y él nunca, nunca fue, nunca, nunca fue. Vía a su finca en la tarde y se regresaba, me decía el señor. Que resulta que una vez fue a la finca de él en las horas de la tarde. Sí. Y que, cosa que le dio por salir como al solar, al patio, que veía puras montañas. Y ese quedó, salió y miró para el cielo cuando él dice, vea viejo, yo vi una nave gigantísima encima de la casa de nosotros. Usted haga cuenta de ver el coliseo dos veces más grande, y así, gigantísima, gigantísima, ¿qué? Yo nunca me había visto eso, y le digo, ¿cómo así? Y me dijo, sí, yo nunca me había visto una nave tan gigante que yo me quedé paralizado. Mi mujer estaba adentro y yo me quedé, se me fue la voz, dijo así, se me fue la voz, yo quedé paralizado. Yo traté de llamar a mi mujer, yo no, las palabras no me salían. Totalmente encima de mi casa y lo raro era que no se escuchaba ni un ruido, ni un ruido. Totalmente en silencio. En silencio. Dice que no se escuchaba cómo algo tan gigante no hacía ruido. Y él trataba de llamar a la mujer y no podía, y no podía. Cuando pudo hablar, cuando volvió a mirar, ya la nave se había ido. ¿Usted cree en esto? ¿Usted cree que nos han visitado naves de otros planetas? Y así, inclusive de ese tamaño, como usted lo describe, como dos, tres veces ese coliseo de Cali. ¿Usted cree que esto sí pasa? Sí, totalmente. Digo que, digo que, en mí, digo que nosotros no estamos solo en este mundo. O sea, de tantos planetas, tiene que haber vida en otros, en otros, en otros, en otros mundos. O sea, digo que totalmente nosotros no estamos, solo aquí no estamos. ¿Y por qué cree usted, lo que siempre pregunto, y por qué cree usted que no han llegado de una vez por todas en masa y si son tan avanzados y con esas clases de naves tan fuertes deben ser? ¿Por qué cree usted que no llegan, así sea a aniquilarnos o a mostrarse o a qué sé yo? ¿Por qué como ese miedo de ellos? ¿Por qué solamente como una vigilancia ahí como miedosa? Yo digo que es que, o sea, de pronto, han venido acá, pero pues, o sea, de pronto, como me explico, los españoles no lo ocultan. O sea, la razón, pues no lo sé por qué. De pronto por la tecnología. Más o menos como por eso, ¿me entiende? Bueno, muy bien. Muchas gracias a nuestro amigo desde Cali por su historia. Historias hasta ahora. Esta es una carta de Luis. Luis, desde Bogotá. Tomé la decisión de quitarme la vida. Al menos, eso era lo que yo creía, sin saber que era el día en el cual más vivo me sentiría. Pero ya no podía hacer nada, aún queriendo dejar atrás cualquier situación que me llevó a hacerlo. Nunca quise ver lo bueno que hacía. Siempre me enfoqué en juzgar y juzgarme. Me sentía mal cada vez que intentaba hacer algo porque siempre pensé que era yo el que hacía todo mal. Pensé que era la oveja negra. Pensé que era la oveja negra de la familia. Pensé que nadie estaba para mí. Pero digo, pensé porque ahora puedo verme a través de los ojos de otras personas y qué magnífico se siente. Pero de nada me sirve porque ya ellos no me oyen, no me ven. Ojalá aún me vuelvan a sentir porque yo los escucho como nunca antes imaginé. Veo a mi madre todas las noches llorando y pidiendo a Dios por mi alma. Le dice a Dios cuántas veces quiso hablar conmigo y yo la distanciaba. Le ofrecía perdón por ser una mala madre. Sí, eso era lo que yo decía cuando ella, todos los días por mí, todo hacía. Ella trabajaba por mí. Ella se desvivía por mí. Pero por mi maldito orgullo nunca la abrazaba porque solo yo quería tener la razón de decisiones que me estaban afectando. Y ella, aún así, estando ahí, yo no la veía. Ahora la veo más linda que nunca. Me duelen sus lágrimas y solo pido que algún día logre perdonarme. Escucho hablar a todas las personas de lo increíble que yo era, pero ni yo mismo lo sabía. Pasé todo mi tiempo juzgando todo lo que hacía y aún sin saber qué malo se sentía. Siento alivio de saber cómo me veo a través de los ojos de otra persona y quisiera decirle a cualquiera que llegue a pensar en tomar esta decisión que no es la única salida. No es fácil porque pasé por ello, pero cuando la tomas no hay regreso. Qué lindo sería vivir para vivir y no para sufrir. Sufrimos sin justa razón cuando tenemos todo para agradecer. Hoy que me veo en esta situación, me siento pleno y más lleno de vida. Me pude ver como en realidad era porque nunca quise verlo. Nadie me hacía daño. Yo era el que, con las malas decisiones que tomaba, poco a poco me iba lastimando a tal punto de no verme con otros ojos sino a través del dolor. Llegué a un punto donde el dolor era todo lo que mejor sentía incluso. Creo que no sentía nada. Solo caminaba por caminar y hasta tomé la decisión porque ya no oía, no veía, no veía, no sentía. No sé si me llegues a leer a tiempo, pero quiero decirte que si por mí fuera, me hubiese quedado y jamás habría querido llegar aquí. Todo es oscuro. No veo. No puedo hablar. No puedo caminar. Mi vida no era oscura. Yo la quise ver así cuando tenía muchas personas que hacían todo lo posible por hacerme sonreír. Pero yo con mi orgullo, nunca volví a hacerlo. Quiero gritar, pero no puedo. Hablar, pero no puedo. Ver, pero no puedo. Me pido perdón por fallarme, pero a ti no te juzgo. Amigo, ánimo y siempre vas a poder estar un poco mejor. No te rindas. Todo tiene sentido. Permítete ver todo lo bonito que tienes para dar y todo lo bonito que te dan. Eres increíble. No te rindas. Gracias a la vida por darme tanto, aún cuando nunca lo quise ver, ni reconocer, ni saber. Me perdono por las veces que me fallé, pero hoy tengo más ganas de vivir en el corazón de quienes siempre me amaron. Yo te digo hoy, no te juzgues. Todo es un proceso. Y aunque sea difícil, yo estoy para escucharte. Entre todos podemos y la fuerza del amor puede con todo. Ánimo, date la oportunidad de avanzar un poco más hacia lo que amas. Resiste, porque vas a poder seguir adelante, sin rendirte, sin juzgarte. Ánimo y con toda, porque eres tan increíble. Hoy es el momento justo para darte cuenta de ello. Te abrazo, te honro, te bendigo. Esta carta va dedicada a todas esas personas que no han tenido la oportunidad de regresar cuando una vez tomaron la decisión de irse. Pero en realidad nunca se fueron. Permanecen en el corazón de quien los ama. La palabra de 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 la palabra Gracias por ver el video